Justamente lo que estábamos desarrollando. Esto nos hace reflexionar en lo que está pasando hoy en día en el Congreso. Tenemos un Congreso pues que no está velando por los intereses del pueblo, porque sabe que justamente, ¿por qué actúa así los representantes en el Congreso? Porque tiene votantes que no sabe por qué ha elegido a esos representantes y ellos fácilmente se pueden sentirse engañados, fácilmente les pueden mentir y pueden votar por personas que no van a actuar para los beneficios de esa sociedad votante. Eso es lo que está pasando. El problema es de que si nosotros cuando lleguemos a un nivel político mayor, no nos vamos a engañar de los partidos tradicionales que siempre nos engañan en cada votación. A pesar de que nosotros sabemos que están cuestionados, denunciados por corrupción, incluso que debían estar en la cárcel. En este caso estamos hablando de los representantes de Fuerza Popular. Y muchos momentos, congresistas que han participado, por ejemplo, en exteralizaciones forzadas, personas postulando al Congreso y a la Presidencia con muchos juicios, con muchas demandas que están en curso y que se frustran. Y esos nuevamente son elegidos cada cierto tiempo. ¿Pero por qué? Porque no tenemos cultura política. Y el día que nosotros cambiemos esto, vamos a tener representantes idóneos, con mayor educación para aprender de ellos. Y ellos nos van a enseñar desde el Congreso, desde los ministerios, desde los puestos técnicos, van a hacer política para todos nosotros. Y eso es lo que, ¿cuándo se dará? Vamos a ver hasta dónde el pueblo resiste a esta situación. Hoy mismo tenemos un problema grave. Lo que hemos avanzado en política, en temas políticos, estamos retrocediendo. ¿Qué se quiere hacer, por ejemplo? ¿Qué se quiere hacer, por ejemplo? Aduciendo de que ya no hay tiempo para elegir a los nuevos representantes desde las bases con los partidos organizados, nuevamente, se está, se está, hoy día, se dio en el parlamento. Ya está para aprobarse el día jueves en el pleno. ¿Qué es lo que se va, qué es lo que se va, se está, se pretende hacer? Retroceder en 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 temas electorales, donde, por ejemplo, los partidos, los nuevos representantes en los en los gobiernos regionales, en las bases, van a ser presentados como candidatos a dedo, sin ninguna elección interna. Imagínense, ¿cómo desde, en vez de avanzar y seguir para adelante, cumpliendo ya con las leyes y normas que se hizo en temas electorales, en temas políticos, retroceder es, es, es un delito, es una cosa que no tiene nombre. En vez de avanzar, se retrocede cada vez. ¿Pero quiénes hacen eso? Los partidos que les conviene. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque ¿quiénes promocionan esos proyectos de ley para plasmarle en ley? ¿Quiénes? Son los mismos congresistas que pertenecen a esos partidos que, que no pagaron sus, sus, este, multas, que no pagaron sus, a, a, a los organismos electorales las sanciones que les han imputado. En su momento. Y ellos son los que deben al Estado, que deben a los organismos electorales, multas, eh, sanciones. Es el caso, por ejemplo, de la heranza para el progreso. El caso de, 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 de Fuerza Popular. Y muchos otros que tienen deudas para, para pagar a los organismos, este, electorales. Y todas esas multas se están quedando de lado. No se va a cobrar. Con esta, con este congreso que se ha hecho hoy en día un, 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 una, una sesión descentralizada en Cajamarca. ¿Qué se acordó en ello? Imagínense. Retroceder en muchos aspectos políticos y electorales. No pagar las multas de sanciones que les ha puesto el, 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 los órganos electorales. Y esto nos hace retroceder. Y esto es, y esto son las trabas. Las trabas justamente. De, 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 de no avanzar en cultura política. En vez de, de, de que ellos, de que ellos, pero ellos no quieren. Por eso ellos tienen representantes en el congreso para hacer leyes a su antojo, a su medida. Para evadir impuestos a, de, de los que le están representando. Para, para aprobar cualquier cosa en el congreso. Y para dar este, para dar facilidades económicas a los grandes monopolios, oligopolios. Y todo eso se mueve en ese, en ese contexto. Y es por eso que nosotros surge una vez más esta necesidad de, de entender y de conocer de claro la política. Y, y no dejarse, mira, quiénes son ellos? Son los mismos grupos de poder que estaban tiempos en el congreso. Y tienen, siempre están, están buscando adeptos que no, que simplemente los van a arrinconar y los van a obligar prácticamente con algunas prebendas o algunos ofrecimientos que cuando llegan a ser congresistas no lo van a cumplir. No lo cumplen. Entonces, es fácil engañar al electorado a ofrecer y ofrecer en elecciones y luego una vez que ingresas al congreso y no, no, no das nada de lo que has ofrecido. Simplemente se queda en nada. Y así viene otro. Y, y lo más triste, a esos, a esos representantes que que has elegido en una elección, vuelves a elegir de ese mismo grupo político a los que te han engañado una vez más, vuelves a elegirlos. Y eso es lo que sucede cada, cada cierto cinco años, cada vez, cada vez que existen elecciones, tanto regionales, distritales o a nivel de general, cuando se elige al presidente de la república. Esta situación nos lleva una vez más a entender lo que está pasando en el Congreso. Ellos están aprobando leyes, retrocediendo en temas políticos y electorales, justamente a su medida están haciendo leyes para, para, y mañana, el jueves, lo van a, el día, la próxima semana, ya lo están aprobando en el pleno. Todo esa, todo ese, todo ese, ese paquete de, 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 de retroceso electoral y, y político lo están retrocediendo. ¿Cómo vamos a avanzar? Vamos a fortalecer los partidos. Lo que nosotros necesitamos es fortalecer los partidos políticos desde las bases. Ellos son los que tienen que, no, no en función de, 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 de caudillo, el caudillo del partido, a dedo al que tiene más plata, decirle, bueno, tú vas a ser el candidato a, a, a tal, a, a la región, o al, vas a ser el, 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 el candidato al, como, como gobernador regional, o, 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 este, consejero regional, o, 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 este, o regidor, o alcalde. Y entonces nosotros no hay una opción de que, de que se, se, se elijan en votación esos, esos candidatos. Si dice, vamos a suponer que la ingeniera Elmo, Elmo, tiene este dinero suficiente, hace un depósito grande a la cúpula, y ellos, y ellos le, y ellos le ponen en la lista a los números más, más, este, adelante para que pueda salir, para que pueda salir votada y elegida. Y al que no paga, por más y que esté haciendo, eh, política de este, de este, de este niño, de este joven, lo tienen rezagado, re, re, rezagado. Y eso es lo que pasa en los partidos. No dejan avanzar, te tienen frustrado. Frustrado. Lo que está pasando, por ejemplo, en el APRA. En el APRA, siempre el APRA, eh, hace política, pero, como hay un partido cerrado de la cúpula, y los, los, este, los, forma, forma cuadros políticos. Y luego, cansado de esperar sus oportunidades, migran a formar otros partidos, o a ser candidatos de, este, de, de otros, de otros llamados partidos. ¿No? Entonces, incluso, mira, ¿qué están queriendo hacer los partidos políticos que están posicionados a nivel regional? En este momento. ¿Sabes qué quieren hacer? Eh, queridos amigos que están escuchando, ellos quieren, eh, que en, en regiones, ya no existan, este, partidos regionales. Que se supriman los partidos regionales, y que solamente, eh, los que se presentan como, como, este, candidatos a, 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 a gobernaciones regionales, o a otros puestos de, 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 de niveles, este, intermedios de gobierno, eh, sean, pues, de un grupo político. O sea, ellos quieren agarrar el monopolio político, y, y, y no quieren que se, que existan en las regiones, los llamados movimientos regionales. Entonces, sería, pues, simplemente que se quedarían con los partidos tradicionales como candidatos, y esto lo están proponiendo ya como ley en el Congreso. Y hay, y hay, y hay un proyecto de ley, y si lo discuten, como los, como los, como ahí, ahí tenemos una cúpula de partidos que, que están defendiendo sus intereses, muy probablemente ese proyecto va a prosperar, y lo van a llevar al, al pleno del Congreso, y donde lo van a, lo van a desarrollar como una ley, con una aprobación. Eso es lo que se va a dar en, en, en estos últimos, este, meses. Eh, de esa, lo, la idea es, ¿cuál es la idea central? Es desaparecer a los partidos políticos. Esa, esa es la intención, Elmo.